Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te leo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tú yo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti No importa esta vez, voy por ti No importa esta vez, voy por ti